el rey de la coca alguien se escondió el rey de la coca vamos a darle para muchachos para el compañero y la gente por allá a toda la raza a toda la raza de Hidalgo por ahí se reportaron del estado de Hidalgo compañero, Gerardo García la grabamos más o menos allá como en el año de 1998 suéltala muchachos, se llama el rey de la coca mi nombre se nos ocultó No me interesa la boca, porque el igualito es el fondo, toda la boca de mi roda, y tanto al pobre fondo, tengo la ley controlada, con toda la res le respondo. No me interesa la boca, porque el igualito es el fondo, toda la res le respondo. No me interesa la boca, porque el igualito es el fondo, toda la res le respondo. No me interesa la boca, porque el igualito es el fondo, toda la res le respondo. No me interesa la boca, porque el igualito es el fondo, toda la res le respondo. Para la gente de Monterrey, también solicitar un saludo, para la gente de Chorumuco, también se dio cita. Para el compa Ramón Galvez, que vino también por allá de Houston, Texas, compadre. Bueno, amigo, un viewer que anda por ahí, más conocido como el gringo. Ah, ¿quién? Está tristeando, rezo y como gente grande. Ahí hay una de las canciones que hizo. Un saludote. Está allá para mi compadre, Juan Bonilla, un saludote. Ayer para mi casa, un saludote, parece que el paso es muy bonito. Ahí está. Para todos, desde la parte de atrás, que no pudieron estar cerquita de nosotros. Un saludote, fraternal, pero muy bien y grande para todos ustedes. De las canciones grandes de Vendo y sus canarios, que estuvieron en los primeros lugares de popularidad, en los premios Billboard y dondequiera que se presentaba, Vendo y sus canarios. De las canciones de Vendo y sus canarios, que estuvieron en los primeros lugares de Vendo y sus canarios. Vendo y sus canarios, que estuvieron en los primeros lugares de Vendo y sus canarios, que estuvieron en los primeros lugares de Vendo y sus canarios. Vendo y sus canarios, que estuvieron en los primeros lugares de Vendo y sus canarios, que estuvieron en los primeros lugares de Vendo y sus canarios. Se me entregó Y es mi sueño, es tu realidad Ahí está, ahí está Y es mi sueño, es mi sueño ¿Qué es eso? 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 Saludos cordiales De repente los roncillos, los cuales si están contemplados y echamos muchísimas ganas, tuvimos muy poco tiempo para estar haciendo el trabajo que estamos haciendo aquí arriba del escenario, pero lo hacemos con todo el corazón del fútbol y queremos que nos comprendan y cada día vamos a estar haciendo mejor.